Miren, aquí observamos un ejemplar de salvadora intermedia, uno de los géneros de serpientes en México, que tienen líneas amarillas todo a lo largo del cuerpo, líneas longitudinales. Se llega a confundir con serpientes del género Tapnofis, nada más que Tapnofis tiene las escamas quilladas y salvadoras tienen las escamas lisas. Otra característica de las salvadoras es que la escama rostral, que es esa que está al frente de la cabeza, es muy muy grande, en inglés les llaman Patch Nose, como si dijéramos parche en la nariz. Vean, lo tienen muy prominente la escama rostral, y lo podemos ver. Aquí por ejemplo en donde estamos, en Puebla, le llaman Correlona, son serpientes muy muy ágiles, comen lagartijas, pueden comer ratones, son inofensivas, no tienen veneno. Gracias. 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 Gracias.